¿Qué es la correlación de los trabajos teóricos? Entre los países que tienen estructuras productivas primarias, que se especializan en la explotación y en la exportación de commodities, ya sea energéticas, mineras, agropecuarias, y lo que pasa en términos de apropiación de la riqueza. Y hay una correlación perfecta. Los países que avanzan en el proceso de industrialización, los países que son capaces de incorporar tecnología, ese círculo virtuoso al que hacía referencia Aldo recién, son los que muestran en contrapartida la mayor equidad en términos de distribución del ingreso. Y yo creo que esas son las cuestiones que tenemos que plantear hacia adelante. Sobre todo, quizás el ejemplo que daba Morís acerca de la provincia de Misiones, y el desafío porque la provincia avance en un proceso de diversificación, en un proceso de incorporación al mercado y a la producción y a la distribución de la riqueza a una cantidad de pobladores, de misioneros que hoy están en situaciones de supervivencia. Eso tiene que ver con esta idea de planificar el proceso de especialización que va a tener la Argentina, no solamente en términos de inserción internacional, sino también hacia el interior de sus regiones, de sus industrias, de sus sectores. Yo creo que esto es algo que tendría que estar, y que yo con gran alegría advierto también, que está también en el centro de la discusión en torno al proceso de integración regional. Porque no es casual, obviamente no es únicamente una decisión política muy clara de los presidentes del Brasil y la presidenta de la Argentina, acerca de la necesidad de avanzar en un proceso de integración virtuosa donde la Argentina abandona ese rol histórico de importador de bienes de valor agregado y de exportador de materias primas. Esa voluntad política se sustenta en condiciones objetivas por las cuales la Argentina hoy tiene un esquema de política económica que permite avanzar en el logro de ese desafío de complementariedad y de integración productiva. Entonces, también lo que pasa desde la lógica de la integración tiene que ver con este otro modelo de acumulación interna que es el que tenemos que profundizar hacia adelante. Y a la hora de plantearse la discusión de ese modelo de acumulación interna y de cómo sigue esta película, evidentemente uno no se puede abstraer de lo que está pasando en el mundo. Quizás hablar del tema del tipo de cambio hace 6 meses atrás es muy distinto que hablarlo hoy, porque hace 6 meses atrás, como bien decía Maurice, el tipo de cambio bilateral en la Argentina mejoraba para la Argentina. El multilateral, el tipo de cambio nominal se mantenía planchado, pero el multilateral, ¿por qué? Porque el real se apreciaba, porque el dólar se devaluaba, entonces la Argentina quizás no tenía tantos problemas. Ahora sí es otra discusión. Y creo que existen condiciones, existen condiciones para, y existe además flexibilidad en el malejo de las políticas monetarias y cambiarias, porque nuevamente hemos recuperado soberanía en el manejo de la política monetaria cambiaria para adaptarse a esas nuevas circunstancias. Y entonces ahí metería otro ingrediente más que tiene que ver con el tema de la inflación. Con el tema de la inflación y con el tema de la discusión en torno al tipo de cambio competitivo, porque de las declaraciones de la última vez de la Presidenta de la Nación en la Unión Industrial, de ahí empezaron a decirse varias cosas y cosas que creo que son equivocadas, entre otras cosas que se estaba planteando que un aumento, un mayor tipo de cambio era inflacionario. Yo creo que en eso hay que dejar muy en claro que acá no hay una estrategia de manejo del tipo de cambio para enfriar la economía o porque se esté pensando, y porque se esté pensando que es una forma de enfriar los aumentos de precios, porque creo que existe convicción y ha habido en ese sentido coherencia a la hora de plantearse las políticas de intervención, es que lo que produce aumento en el tipo de cambio son cimbronazos al alza o devaluaciones fuertes en el tipo de cambio, pero que una vez que el tipo de cambio está elevado y estable, eso no produce inflación. Lo que es peor, la disminución del tipo de cambio nominal no produce reducción de los precios internos. Una vez que los precios se ajustan a un determinado nivel de tipo de cambio, por más que el tipo de cambio caiga, los precios no caen. Y lo que sí produce efectivamente un tipo de cambio más apreciado en términos de competitividad, es quizás no tanto una desaceleración en nuestra posibilidad de salir a exportar al resto del mundo, pero sí una presión muy grande en lo que es seguir avanzando en el proceso de sustitución de importaciones. Entonces, evidentemente, creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que seguir mirando de cerca, y mirándola de cerca en conjunto con toda la política de complementación e integración que se está discutiendo con el Brasil, de la misma manera que el tema y el problema de los aumentos de precios.